Un poco de miel ¡Pero qué mierda es eso! Si está cortado ¿Qué? No, espérate Que le diga Que se la bebe Que le doy dos copas y una tarta de queso si se lo bebe Y me ha dicho que sí A ver, tú como médico ¿Qué le puede pasar? Nada, colitis Que las tenga por pase que en casa